La idea es salir a dar soporte a muchos microemprendedores, que hay que reconocer lo que fue una iniciativa de ellos mismos, de microemprendedores, que se arrimaron a consultar si desde la municipalidad podíamos armar un programa de microcrédito. Muy contento porque ya hay muchos interesados, más de 50, que tienen que cumplir algunos requisitos básicos, pero la idea es darle dinamismo para que a corto plazo aquella persona que necesite una soldadora o alguna herramienta básica para emprender su negocio, ayudarlo. La idea es, como se dice vulgarmente, darle la caña de pescar y no darle el pescado, o sea, que ellos mismos autogeneren y potencien su trabajo. Así que estamos muy contentos porque hemos logrado un paso sólido para que esta gente pueda empezar a trabajar en su proyecto propio. El objetivo es dar respuesta a las dificultades de acceso de financiamiento que tienen los emprendedores en general. Así que, bueno, se inicia desde incubadora de empresas, desde la fundación. Va destinado a emprendedores locales con proyectos incipientes, nacientes, menores de 7 años en funcionamiento. El objeto a financiar tiene que ver con maquinaria, puede ser también remodelación de algún espacio en donde estén produciendo. El monto máximo a financiar es de 50.000 pesos, se pueden acceder a créditos menores. Una vez que se cancela, automáticamente pueden volver a solicitar el crédito. La tasa es del 15% anual. Y, bueno, el monto máximo del que disponemos para financiar proyectos son un millón. Hay posibilidades de ampliarlo. La mira la contadora. Pero, bueno, sabemos que hay mucha necesidad y viene a resolver esto. El objetivo es que la gente pueda autoemplearse justo en este momento, en donde las dificultades son visibles y son para todos. Así que tenemos muchos proyectos ya en espera. Lo que le pedimos a la gente es que complete la documentación antes de entregarnos todo. Y lo que pedimos tiene que ver con un garante. Es el único requisito, un garante con bono de sueldo. Bueno, fotocopia de DNI de la persona que va a acceder al crédito y del garante. Un impuesto y el libre de deuda de las tasas municipales. ¿Hará falta presentar algún proyecto por parte? Sí, claramente. El proyecto, pero en eso es lo que hemos flexibilizado. Nación y provincia siempre los proyectos que analizan, como siempre decimos, se analizan en una oficina lejos de las necesidades del departamento. Y siempre hemos servido de ventanilla. Entonces las decisiones las toman otros. Hoy el dinero es municipal. El proyecto lo estamos armando, si la gente no lo tiene, desde incubadora de empresas. Hay un comité que va a evaluar los proyectos para decidir cuáles son los que se van a financiar. Y, bueno, lo que les pedimos es muy simple. Es que bajen la idea, lo que siempre decimos, al papel. Sin más requerimiento académico que ese. Y lo que haya que darle algún poco de forma, se va a hacer con los profesionales de la incubadora. A partir de que se produce el desembolso, recién se empezaría a pagar en el séptimo mes. Y lo que hemos hecho para cumplir con lo que dice el Ejecutivo, es firmar un contrato de un comodato. O sea, el bien se va a comprar a nombre de la fundación. Y cuando el emprendedor termine de pagarlo, se le va a transferir la titularidad. De no demostrar el compromiso de pago, lo que vamos a hacer con ese bien es retenerlo como fundación. Y entregárselo a un nuevo emprendedor que esté dispuesto a pagar. Así que la realidad es que abrir el juego para todos y federalizar los fondos disponibles, esperando poder dar respuesta a una necesidad urgente. Primero aclaro, en este caso no es la municipalidad la que presta. Es la FUDEP. Entonces, el municipio lo que hizo, de acuerdo al acta constitutiva de la FUDEP, en donde se aclara en uno de sus puntos que la municipalidad puede hacer algún tipo de aporte para los fines que la FUDEP necesita. En este caso, simplemente lo que nosotros hicimos, dispone de una partida para que la FUDEP a través de la ANA lo administre. Y bueno, ella es la que va a cobrar y ella es la que lo va a dar. La municipalidad hace simplemente un aporte. De todas maneras, también le pedí yo acá a Dayana que se abrite todos los medios necesarios para que esos aportes sean recuperados. y que la municipalidad va a ir disponiendo de ese monto de acuerdo a la solicitud y que yo pueda verificar, no yo, sino también la parte ejecutiva, la utilización de esos fondos. Para aclarar eso, no es el municipio, sino que es la FUDEP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!